Bueno, entonces, hoy hemos recibido la información de que Andrés Toribio, que lo han denominado y que el abogado farandulero, que yo no estoy de acuerdo con eso, lo han denominado el abogado farandulero. No me agrada eso, pero porque ese título era de Enrique Santelices, así se llama un abogado también. Enrique, ¿así qué llaman? ¿Enrique qué llaman? ¿Santelices? Sí. Sí, Santelices. Él era farandulero muchísimo. En el caso entonces de Andrés Toribio, él como que se ha especializado en temas que tienen que ver con el entretenimiento. Andrés es muy bueno, son las referencias que tengo, pero él como que se está desligando de Yailin de Nizoy. Eso leí también que él hizo un comunicado donde se desligaba de ser la defensa de Yailin o el abogado formal como todos los conocemos. Ahora bien, yo supongo que si yo fuera la abogada de Yailin, yo hubiese hecho lo mismo. Por supuesto que sí, porque alguien que ponga en duda mi credibilidad con su comportamiento y no se deje dirigir por mí, si soy su abogada, automáticamente me está quitando una autoridad y eso yo no lo voy a permitir porque mi profesión no va a ser relajo. Wow, Jenny Bernice. Entonces, lo hizo muy bien, felicidades abogado, sepa escoger sus clientes, no se lleve todo el tiempo de lo que le puedan ofrecer y siga haciendo su trabajo para que mantenga su dignidad y su profesión se la respeten. ¿Él se habrá ido que no puede estar bregando con loco? ¿O a él lo desvincularon? ¿O sería Tecachi que dijo, no lo quiero ahí? Una pregunta al aire. Sea como haya sido, por lo menos él se adelantó y publicó, que fue el que se desligó. Pudo haber sido que tuviera una disputa y él lo votó, pero él se adelantó, publicó, señores, ya no, y ya. La pegaste. Ya nada más con eso. La pegó siempre, aunque tú no lo quieras reconocer. Quiero felicitar a mi abogado porque además de todo es mío, por supuesto. Sí, abogado, por supuesto que sí. Incluso fue el que negoció con el señor Santiago cuando mi entrada aquí. Ajá, así sí es bueno. Sí, claro que sí. Fue el que redactó el contrato y de todo. No, y realmente fuera de Chercha, quiero felicitarlo porque no todo dinero se gana. No todo dinero se gana. Yo sé que él lo llaman farandulero porque obviamente se ha visto involucrado, representa a mucha gente del medio, pero realmente Andrés ya venía jarto. Sí, Andrés venía jarto ya desde el año pasado con tantas incoherencias, con tantas malas conductas, con tantas loqueras de esa muchacha de Yailin que todos conocemos cómo es que ella se está comportando. Entonces, realmente, como vimos hoy también, la mamá de ella operada, se dice que esa cirugía la pagó el muchacho. Entonces, como también ella lo demandó, no, recientemente. Le doy lectura íntegra a lo publicado por el señor Andrés Toribio en su cuenta de Twitter en el día de hoy. Dice aquí, hago saber que por asuntos propios, nuestra oficina renunció de dar servicio y o asistencias jurídicas a la joven e intérprete de música urbana, Georgina Guillermo Díaz, mejor conocida como Yailin, la más barrial. Viral. Viral. Señores, se me fue. Yo estoy resacado. Que estoy resacado. Que confundiste. Que estoy resacado. ¿Qué hago? Entonces, continúo, continúo. Dice por aquí, la coherencia, la honestidad y el compromiso social son características que han adornado nuestro ejercicio profesional por más de 13 años. Gracias. A lo que Martínez Brito, de doble bol, le puso debajo. Te apoyo, hermano, querido. Ahí es que eres grande. Te tengo trabajo. Ahí es que eres grande. Ahí es que eres grande. Ay, Dios mío. Mira, para mí, uno son dos colegas apoyándose. ¿Cuál es la vaina? Son dos colegas apoyándose. No, no, no. Es que yo entiendo que él duró mucho tiempo para salir de este problema. Porque que Yailin era un problema. No le pagaba. No, no tanto con el dinero. Era un problema. Es una muchacha que no tiene autocontrol. Nadie puede controlarla a ella. Es que el abogado está para... Al final, el equipo de trabajo y todo el mundo se le va a ella por eso. Porque no tiene un autocontrol. Lo que pasa es que yo creo que si las personas no tuvieran problemas, no existieran los abogados. O sea, lo más normal es que... Sí, pero que si yo tengo un abogado, Robert, yo tengo que llevarme de mi abogado. Yo tengo que llevarme de los consejos que mi abogado me dan. Porque parece ser que él tenía que convertirse en abogado y psicólogo. Lo que pasa es que no se sabe. Pero eso es un dinero mal ganado. ¿Eh? Un dinero mal ganado. Toribio, Toribio, como lo han apodado... El abogado farandulero. El abogado farandulero. Le quedó muy bien ese nombre. ¡Oh! Y así como él se alejó de Yailin, la más viral, mucha gente lo va a hacer en esta etapa de la vida del artista. ¿Qué? Yo siento que Yailin, en la vida de Toribio, era como una china. ¿Cómo una china? Sí, era una china. ¿Qué tú haces cuando tú absorbes todo el jugo de una china? Ah, ok. Exactamente. Todo lo que Toribio podía adquirir de Yailin, sea pago o sea popularidad en su carrera como abogado, ya él lo obtuvo. La ficha a jugar en este momento, él como abogado y como una persona pensante e inteligente, era retirarse de la vida de Yailin, la más viral, porque eso va a aportar credibilidad a su carrera. Continuar al lado de Yailin ahora mismo no era algo que le iba a aportar a él a nivel profesional. Y así, mi amor, Yailin, como se te alejó él, se te va a alejar muchísima gente, así que debes estar... Que ya se le ha alejado muchísima gente, todo el que trabaja con ella se le ha ido. Es que no tiene autocontrol en lo absoluto. Porque si es por su carrera, si es por su carrera, hace mucho tiempo que él debió retirarse, pero todavía estaba obteniendo beneficios, porque imagínate... Pero mira cómo se puso el pobre de relajo con la misma madre de ella. Es lo que estaba tratando de decir ahorita. Ella se estaba matando en Estados Unidos, que le pasó ese problema con Tekashi. Mira dónde viene la madre, mi amor, a operar, si está como si nada. O sea, que yo primero lo puso de ridículo y ahorita le recibe dinero a ese hombre y supuestamente hasta la maltratamos. Entonces, se operó, se operó ella. La mamá de Yailin. Mira, sí está ella. Sí, está recién operada. ¡Oh! ¿Qué edad tiene ella, promedio? ¿Qué edad debe tener esa señora? Mira, esa señora debe de tener sus cuarenta y algo de años. No, más joven. No, más joven. ¿30 y algo? No, ya se ve como de cuarenta y algo de años. ¿Qué es mucho decir? Más joven. 50. 50, 38 años. Pero para mí tiene cuarenta y algo de años. 40 años de años, cuarenta y algo de años. Ella tiene 50 años. Lo que pasa es que ella tuvo a esas muchachas bastante joven. ¿Qué edad tiene Yailin? 20, no somos. 21. 22 por ahí, yo creo. ¿Es posible que ella tenga 40 años o menos? ¿Tú crees? Yo creo que menos. Ojo. Si calculamos, quizá un patrón a seguir, a veces, que si ella fue madre muy joven, así como Yailin fue madre muy joven, y si ella tuvo a Yailin a los 17, que no es nada del otro mundo. Pero está Mami King, que es mayor que ella. Sí, sí. Exacto. Pero el 13 añito más, no. ¿Y qué edad tiene Mami King? Tiene que tener como 24. 24. Y esa señora me da cuarentona. Ella es cuarentona. Se ve muy bien. 40 bajito. Se ve muy bien. Se ve muy bien. Vamos a ella y yo. Yo le digo como un 40. No. No, 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 no. Sí. Tiene menos. Tiene menos. Ajá, de mi edad, 36. Atención, Junta Central Electoral del Palantino. De verdad. No, lo que pasa es que tú sabes, si tú tienes 38 años y tú estás diciendo que tienes menos años que tú, entonces ella tiene 36. Ella es más joven que yo, según mi investigación, y vi todas mis fuentes, es más joven que yo. No, pero no. Yo te estoy hablando desde mi punto de vista. Lo que pasa es que en la vida no todas las personas tenemos, como se dice esta palabra, cuando tú estás en la vida sin maltrato, sin pasarte cosas, como el estilo de vida. No, no, ella se da la mala vida. El estilo de vida es muy diferente. Esa vida es buena. De una persona que ha pasado por tanta cosa como esa familia, si tú te pones a ver las historias de ellas, o sea, es una vida fuerte que han tenido. Entonces, ella es mucho más joven que yo. No llega a los 41, 42, no, porque lo vi un día. La vi en el salón de belleza. Para mí, el salón de belleza. El departamento de averiguación de este programa me dice que esta tarde, en los Cediondo, muy buen programa, excelente. La señorita Mami King reveló que su madre tiene 41 años. Yo sabía. El departamento de averiguación es que funciona rápido. Ella dijo, mami tiene 41 años. Sí, 40, o sea, que si ella tiene 24, 41 años. Yo estoy loca por eso, que ya hagan las bases. Pero no, yo también escuché, porque venía de camino para acá, para el edificio rojo, que ella estaba diciendo, después, que no. Mamá mía, no, mamá de Jailín, porque como yo no tengo cuarto, dijo ella, yo no soy mamá de ella. Ella es mamá de la que le conviene. O sea, que otro dato, que ella tuvo a Mami King exactamente acabando de cumplir 15 años. Es el dato que me dan aquí. Dan los números. Fue joven, sí. Muy joven, muy joven. Que yo veo muchas veces a la gente alarmándose. Si ustedes buscan los antecedentes, o sea, las abuelas nuestras, las bisabuelas. Joven, sí. Empezaban temprano. ¿13 años? Sí. Sí, sí. En serio, ¿eh? Y era algo como que se había normalizado. Claro, no existían unas leyes tan drásticas como están hoy. Ni los medios, las redes. Pero eso, de hecho, hasta a nivel social. Sí, sí. Si usted averigua sus descendencias, usted le pregunta a su bisabuela, ven acá a tu abuela, ¿a qué edad se habrá acá? ¿A qué edad? ¿Tatarabuela tuvo hijos? Robert, y salían embarazadas en riesgo también. Ah. Sí, en riesgo. ¿Se ha pasado? No, mi amor, que salía. Ah, que salía. Lo que pasa es que no había luz, 24 horas, el cable, la televisión, no había redes para entretenerse. Y me imagino para allá, para San Juan. Candy, te veo como con el rostro. Me estás preguntando que hay algo como en tu rostro distinto estos días. Dios mío, mira, la gente me tiene muy cansada, mi Robert. La gente tiene que nutrirse, leer más, ver más documentales, ver cosas fuera de aquí. Mira, la ceja. Ve John se las utiliza así. Espérate, déjame responderle. Porque ellos, mira, en Reconocidos subió un video de nosotras y tiene 162 comentarios. Adivina de qué son. De las cejas. Todos, yo lo leí todos. ¿Todos? Todos, yo lo leí anoche. De las cejas, ni en diez de la prueba. ¿Y qué es lo que te dicen de las cejas? Miren, señores, esta moda de mis cejas. 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 Que no te ayudes. Es de tiempo antiguo, mil, qué sé yo qué, treinta. La utilizaron las actrices, Liz Taylor, Edith Piaf, Bottega, toda esa gente. La Rosalía, Madonna, Dolla Cap, Beyoncé. Entonces, yo le he dicho a ustedes que yo soy una mujer que cuando yo estoy aburrida, a mí me da para una cosa. Y no me importa que me quede bien o mal, porque yo me lo disfruto. Porque si vivimos para aceptar los comentarios de los que no les gusta a la gente de nosotros, no vamos a tener vida. Pónganse a leer, les recomiendo mucho la historia de Edith Piaf. Una historia, mira, de una mujer fuerte que sufrió mucho. Y ella, cuando sus depresiones le daban, actuaba por ponerse las cejas como ella las tenía. Y el pico bien marcado y pintado. Candy, pero tú sabes que a mí me preguntaron que realmente si es una pintura que tú tienes encima de tus cejas naturales. No, tú tienes cejas naturales. Es que tú te lo tienes emoción. No, no, yo pensé que tú te la habías tapado. Ajá, que están tapadas y que están maquilladas. No, yo me la raspé, me la rasuré. Pero eso te quedaste como la mitad de tus cejas para que quedaran más delgadas. Sí, yo tengo unas cejas muy lindas. Yo tengo mis cejas naturales, no tienen microblende, no tienen nada. Pero esto es una moda. No critiquen tanto. No, al final fue la moda. Adrévanse y arriesguense, porque a mí me gusta. Yo te imagino que yo me haga eso. Si te gusta, está bien. Bueno, si te queda bien y te gusta, que apuesto que como moda te verías diferente a las demás. Sí, sí, Sandra, juégatela, juégatela. Claro que sí, me la juego. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Esa es la verdad. No hay que jugar tanto en la vida. Yo me la sacaba así antes, era que se sacaban las cejas finitas. Esa es la moda. ¿Cuándo, Deni? Pero mi amor. En serio, yo tengo la foto que tengo vieja. Deni, no hay que meterle a todos los bloques. No, espérate, espérate. Pero con tendencia. Voy a publicar una foto mía, se la voy a pasar a Malonella, donde yo tengo las cejas. Es cierto, en los tiempos de antes, tipo 15 años. Es que comprueba que voy a hablar así, los años. Yo de verdad. Ahora, Sandra, es tu lobo de vos ahora. Yo tengo algo de claro de todo el mundo. Yo tengo mucho tiempo siguiendo a Candy y cuando la vi de manera personal en la sección de fotos, yo dije, oh, pero le habrían hecho mal de ojo a Candy en las cejas, porque ella no lo tenía así. Es verdad. ¿Por qué no se lo dijiste allá? No, tú sabes que no tenía algo. Ayúdame siempre. Pero de ojo a Candy, le quedan bonitas a Candy. Yo siempre estoy adelantada al tiempo. Honestamente, a mí me gusta. Hillary, que no se te olvide, no me borres el rostro. Por lo menos que el rostro en la foto. El rostro, por lo menos. Esa es fea, va a acabar con la... Mira, tengo una invitación caro para Boston. Es verdad. ¿Dónde está? FB, Julie.